De regreso en Puebla, saludo a Jimena Mora, es la reportera de la noche y nos platica qué sucedió aquí mientras usted y nosotros dormíamos. Jimena, buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días, te saludo con gusto desde el Panteón Municipal de San Miguel Xochla, porque justamente aquí, mientras usted dormía, decenas de pobladores pasaron una velada en compañía de sus fieles difuntos. Precisamente, Juan Carlos, te quiero mostrar a la familia Flores Romero, quien no ha dejado de recordar a aquella persona que se nos adelantó en el camino y el cual es su hijo, ¿verdad? Sí, señorita, pues cada año venimos aquí a hablar la tumba de mi hijo. Platíquenos un poquito de su hijo, alguna anécdota. Muy alegre, le gusta mucho la banda, por eso cada año le traemos banda, y súper alegre. En este Panteón no se ha dejado de escuchar la música de la banda y el mariachi. Más adelante les tengo la información completa de cómo se vivió el ambiente nocturno aquí en el Panteón Municipal de San Miguel Xochla. Regreso contigo, muy buenos días. Muchas gracias, Jimena. Un abrazo, buen día. Jimena Mora, la reportera de la noche.